¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año felicidad! Yo les quiero desear a todos ustedes y a ti, mi Carlita Preciosa, una muy feliz Navidad y Año Nuevo. Recuerden que la magia de la Navidad no está solamente en recibir, sino en dar. Y no estoy hablando solamente de regalos, estoy hablando de siempre dar lo mejor de nosotros mismos para que estas festividades sean inolvidables para todos los que nos rodean. Deseo que Jesús nazca en sus corazones y se quede con ustedes todo el año. Los quiero mucho y bendiciones a todos. ¡Bye! Hola chicas, solo para decirles que les mando mis mejores deseos. Que todo lo bueno que pase a nuestro alrededor sea por nuestra voluntad, porque nosotros nos esforzamos porque así sea. Y que todo lo que soñemos se cumpla, pero se cumpla por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por nuestra confianza y por nuestras ganas de ser mejor cada día. Las quiero y que este año sea mejor para todas nosotras. Hola chicas, espero que estén un buen trencito. Estén súper bien, si me escuchan y me veo rara es porque realmente me siento mal. La semana pasada estuve enfermé y yo decía como que, ches, ya me enfermé. Ustedes saben que cuando llega la época navideña como que viene el cambio de clima y viene la monga, el catarrito este bobo por el cambio de temperatura. Pues yo pensaba que la semana pasada iba a ser como que la única vez que me iba a enfermar. Hasta hace dos días que me volví enfermar de nuevo, me sentí igual. De pura casualidad mi esposo me acaba de escribir ahora, ¿te sientes mejor? Y yo, no, pero no puedo quedarme haciendo nada. Hoy es la fiesta de Navidad de la compañía con la que yo trabajo. Va a ser un ugly sweater Christmas party. Se supone que uno se ponga el sweater más feo que tenga el navideño. El mío es feíto, pero también es un poquito cute. Así que ahorita se los voy a enseñar. Y aunque honestamente yo quisiera estar descansando, pues siento un compromiso inmenso en ir. Porque ellos también como parte de la actividad, pues te pidieron que llevara juguetes para los niños desamparados. Y pues ya yo compré los juguetitos, entonces pues los quiero llevar y eso. Pero básicamente lo que quiero es que en este video ustedes me acompañen a prepararme. Me voy a arreglar las uñas, me voy a maquillar, me voy a peinar. Y pues nada, les voy a decir cuáles son los productos que estaba usando. En cuestión de las rutinas de las uñas, ya yo tengo dos videos en el canal. Se los voy a colocar en la descripción por si acaso quieren verlos y eso. Porque la rutina sigue siendo la misma, lo único que he cambiado son algunos productos. Así que voy a comenzar y espero que lo encuentren útil. Ok, les quería enseñar porque todos los productos que yo uso para hacerme la manicura o pedicura están en esta bandejita que compré en Amazon Copper, obviamente. Porque no siempre yo me arreglo las uñas aquí en este cuarto. Hay veces que me voy al comedor y eso. Otra razón es porque, por ejemplo, el aceitito de cutícula se estaba derramando y me estaba dañando las gavetas a la exerquía. Así que por eso también decidí poner todito en una bandejita. Pero lo primero que yo hago, obviamente, es despintarme las uñas. Y me encanta esta acetona 100% pura. Pero lo que me gusta, esta yo la compré en Amazon. Lo que me gusta es que viene como con cepillito en vez de esponja. En mi opinión, este es mejor porque si tú usas enmaltes de brillo y eso, lo remueves bien, bien rápido. En esta carterita tengo las otras cosas que uso para hacerme la manicura y la pedicura. Como por ejemplo, limas, tengo el buffer, tengo el corta uñas, tengo el remoedor de cutículas. Tengo esto, la espatulita que te he hecho a la cutícula para atrás. Tengo aceitito de cutícula, tengo acetona en forma de marcador y cositas así. Pero ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar el corta uñas para recortar la puntita de las uñas. Esto es para más o menos saber qué largo las quiero y eso. Ok, después de eso voy a limar las uñas. Ustedes le dan la forma que deseen. A mí me gustan casi como en forma de almendra. No me gustan puntiagudas, me gustan redonditas, que se vean naturales. Después de eso voy a usar aceite de cutícula. Y en agua tibia voy a colocar las primeras uñitas. Ok, ahora con la espatulita voy a ir echando la cutícula hacia atrás. Hay gente que no le gusta quitarse la cutícula, pero miren esto. Antes de lavarme las manos pues voy a usar aceite de cutículas de nuevo. Las uñas se sienten bien suavecitas. Ahora lo que voy a hacer es que voy para la cocina a quitarme todo este aceite con mucho jabón, con líquido de fregar. Y después de eso me las seco bien bien para entonces empezar a pintarlas. Lo primero que yo siempre hago es usar una proteína, porque desde que yo me quité el acrílico de mis uñas, mis uñas pues estaban súper mega débiles, parecían papel. Pero descubrí esta proteína de la marca Nautic, que viene Formula 1, Formula 2 y Formula 3, que es este potecito. El que voy a usar hoy es Formula 3. Yo he usado el 2 y el 3 y son buenísimos, no he notado ninguna diferencia, al contrario, siento que ambas son iguales y que hacen lo mismo. Así que si ustedes no consiguen alguno, no importa, compren el que haya disponible porque en mi opinión es lo mismo todo. Eso sí, yo he probado diferentes proteínas, diferentes marcas y todas las he botado porque ninguno me ha funcionado tanto como me ha funcionado el Nauticast. De hecho, muchas de ustedes lo han usado y me lo han dicho que sus uñas han cambiado del cielo a la tierra. Así que ya lo saben, se los recomiendo un montón. Esto es lo primero que voy a aplicar. Es seca bien rápido. Si ustedes no son de pintarse las uñas ni nada por el estilo, pueden utilizarlo solo y las uñas se van a ver bien brillositas. Seca tan y tan rápido que inmediatamente puedes empezar a pintar las uñas. Así que hoy voy a estar utilizando el tono China de Soya. Yo tengo este estancito que compré en eBay, creo que fue, para poner el esmalte y que no se me vaya a caer y eso. Y ustedes se recuerdan que había conseguido un montón de cosas en la tienda del dólar, pues este fue uno de los envases que conseguí. Y lo que hice fue que le eché acetona pura. ¿Ven? Es para comprar en Walmart. Entonces, lo que hago es, usualmente ustedes ven estos, se les puede decir marcadores, para remover esmalte y eso. Los que yo compro son de la marca Cutex y lamentablemente no los he conseguido. Pero esos son los mejores porque ya tienen la acetona. Estos pues lamentablemente no tienen la acetona. Y pues por eso fue que compré este envase. Lo que hago es que empuja hacia abajo y con el líquido que va saliendo, entonces remuevo el embarre de esmalte que tenga. Si ustedes se fijan, yo no limpio esto en la toalla porque si lo limpio en la toalla, ya las toallas tienen a veces pelucitas y se le pueden pegar al esmalte. Ok, voy para la segunda ronda. Mirad la diferencia. De estas dos y de estas tres. Solamente tienen una capa, dos capas. Ok, ahora como top coat voy a estar usando este de Sally Hansen. Se llama InstaDry. Mírenlo aquí. Supuestamente está diseñado para que el esmalte se seque bastante rápido. Pero en conjunto con esto, yo uso una maquinita que también la compré en Amazon. No sé si ustedes se recuerdan la que yo les había enseñado en uno de los videos de rutina, que era bien pequeñita. Pues aquella era de batería, esta no. Esta se puede conectar y la diferencia es del cielo a la tierra en cuestión de calidad y eso. Tiene para 30 segundos y tiene para 60 segundos. Le pones la mano, déjenme ver. Bueno, ustedes van a ver ya mismito. Les voy a colocar los enlaces de todo lo que les he mencionado en la descripción del video por si acaso les interesa algo. Porque especialmente por la maquinita me preguntan muchísimo. Y también me han preguntado si esa máquina se puede usar con esmaltes regulares. Yo por lo menos he usado siempre esas máquinas con esmaltes regulares. Nunca he usado esmaltes de gel ni nada de eso. Y me funciona muy bien. Nunca he tenido problemas. Yo lo que hago es que voy intercambiando las manos y me paso la lengua por las uñas. Si se sienten mojaditas, pues sí, voy entonces poniéndolas en la máquina. Si ya se sienten secas, un poquito secas, no me confío. Lo que hago es que uso, este es el último paso, el spraycito de abón. Déjenme enseñárselos. Este que ven aquí se llama Fast Dry. Esto funciona bien brutal. Yo lo llevo usando hace muchísimos años. Lamentablemente ya no se puede conseguir aquí en Estados Unidos. Yo creo que Able lo descontinuó. Pero lo consigo en eBay. No me recuerdo qué país. Si consigo el vendedor al que yo le compro siempre los míos, pues se los coloco en la descripción. Pero es un éxito. Te seca el esmarte bien rápido. Y no tan solo eso, les da brillo a las uñas también. Voy a empezar a maquillarme. Y lo primero que voy a aplicar es la cremita hidratante de Eucerin. Esta es la que ya yo les conté que me ha ayudado un montón con la rosácea. Después de eso voy a usar el primer para cubrir los poritos. Este es de Kane Plus Austin. Ah, tiene tape. Tengo una espinita aquí que me duele bien brutal. Tengo una aquí, tengo otra acá. Es que estoy ya en esos días casi del mes. Tengo otra acá. Ok, ahora voy a usar mi base favorita en estos momentos, que es la de YC Collection Stay Natural en el tono 305. Yo sé que hay gente que dice que se ve amarilla, pero recuerden, mi piel de la cara es rosita y el cuerpo lo tengo amarillo. Entonces por eso las bases que yo compro siempre son amarillitas para que macheen el resto de mi cuerpo. Yo sé que se ve amarillo, pero voy a tener que prender la lucecita de aquí, porque si no, no me puedo maquillar bien. Díganme ustedes que esta base no se ve preciosa. Es hermosa. Ok, hoy voy a usar de corrector el Shape Tape de Tarte. Este es en el tono Light Neutral. El maquillaje que me voy a hacer hoy va a ser bien parecido al maquillaje de la semana pasada, porque quiero usar sombra roja, pero en esta ocasión combinada con verde. Este corrector yo no era muy amante de él, pero ahora me encanta. Pero eso es para que ustedes vean que puede ser que los productos al principio no les gusten, después sí. Por eso yo no creo mucho en las primeras impresiones. Ok, voy ahora a sellar con mi polvito de... Oh, déjame usar otra cosa para que no se aburran de lo mismo. Voy a usar la paleta de Kat Von de la Shade Light. Lyric es el que me gusta. Esta es una Oldie Bora Goodie. Ahora voy a sellar la base con el polvito suelto de la Prairie. Este es mi favorito de todos los tiempos. De hecho yo compré el de Chanel y terminé vendiéndolo. No me gustó para nada. Es una porquería. Ahora voy a sellar la nariz con un polvo base. Hay veces que uso el de Bisú, hay veces que uso el de MAC. Cualquiera que sea un polvo base que haga que esa área se mantenga mate por mucho tiempo. Voy a usar el Estudio Fix de MAC en el tono NC20. Ahora voy a usar como bronceador el Marc Jacobs en el tono Tantastic 104. Hace tiempo que yo quería este bronceador y por fin lo conseguí. O sea, por fin lo compré. Miren qué belleza. Para yo usar corrido un bronceador es porque realmente me gusta bien brutal. Porque ustedes saben que yo estoy obsesionadísima con el Soleil Tan de Chanel. Ese es mi favorito. Pero desde que compré este pues lo he estado usando. Y se ve bien natural. No sé si le quede bien a chicas que son trigueñitas y eso. Pero por lo menos si ustedes son blanquitas como yo, ya saben que este es un tono bien natural. Se ve precioso, precioso. Este era el que llevaba puesto la semana pasada también. Creo que sí. Sí, porque ha sido el único que he estado usando. Voy a aplicar el Shadow Insurance en el tono Champagne de Too Faced. Esto es un primer de sombras. Aunque voy a estar usando una sombra en crema, no me gusta no usar primer de sombras. Yo sé que hay gente que usa correctores y todo para cuando se aplican las sombras. Pero a mí se me riegan si no uso un primer específicamente. Ok, voy a hacer el contorno de la nariz usando el Bahama Mama de D-Bomb. Y después de eso, con una brochita pequeña voy a difuminar el color. Últimamente me hago las cejas antes de ponerme las sombras y eso. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Miren qué brutal. El esmalte está intacto, intacto. El polvito como siempre es este de Wet n' Wild. Se llama Ultimate Brow Kit. No lo cambió por ninguno. Es que se ve tan y tan natural. Obviamente esto es para personas que tienen pelitos. O sea, que tienen calvicies. Como que necesitan rellenar. Pasando esto por encima de la espinilla y me duele bien brutal. Un truco. Si ustedes sienten que se aplicaron demasiado producto en las cejas, pueden utilizar una brochita pequeña y polvito traslúcido. Pueden usar algo así como esto. Y se lo pasan por encima del principio. ¿Ven cómo se aclara? Es un éxito. Ya yo les había dicho ese truquito anteriormente. Ok, ahora voy a empezar con las sombras. Que va a ser un maquillaje bien parecido al de la semana pasada. Como les dije. Porque quiero que sea rojo y verde. Voy a empezar con la paletita Naked Cherry de Urban Decay. Es un éxito. Voy a tomar el tono Feels. Como sombra de transición. Ahora voy a usar la sombrita en crema de Kylie. La Good at being naughty. Esta precesora que ven aquí. Si ustedes no han visto ese video. En donde yo la uso por primera vez. Se los voy a colocar al final de este video. Yo lo aplico así con el dedo. Y después en las esquinitas utilizo una brochita pequeña como esta. Este es de Royal and Land Nickel. Ahora voy a usar el tono Flor. Este rojo que ven aquí de la paleta Zara de YC Collection. Esta es mi brochita favorita de Sephora. Muchas de ustedes ya la conocen. Estoy tan obsesionada con este maquillaje. Que lo usé la semana pasada también para el concierto de Bad Bunny. Y la ropa era amarilla. Yo decía como quiera me quiero maquillarlo. Ahora voy a limpiar. Voy a usar la brocha nuevamente. La del color de la paleta de Naked. Para difuminar un poco arriba. Voy a usar de nuevo el tono de Kylie. Para que siga siendo potente y brillante. ¿Ven qué rápido? Esto es rapidísimo. Ahora voy a utilizar el iluminador de Kylie. En el tono Strawberry Shortcake. Para iluminar la esquinita interna de los ojos. Luego voy a utilizar el rojo de la paleta Zara. El flor. Para la parte de abajo. Y esta paleta aunque ya no la pueden conseguir. Es una de mis favoritas de todas las colaboraciones que ha hecho Katrin Lights. Fue una que ella hizo con Morphe. Esta que ven aquí. Les voy a enseñar el color que voy a estar utilizando. Este verde que ven aquí. Ahí enfocó. Miren qué belleza. Yo no me recuerdo si ella sacó esta paleta. Para la época navideña. Porque este verde es perfecto para esta época. Voy a usar esta brochita para difuminar los colores. Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a usar un delineador negro. Para la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora voy a usar el tono Hotspot. Para iluminar el hueco de las cenas. Ahora voy a rizar las pestañas. Con el rizador de Japones. En las pestañas de arriba voy a usar mi máscara favorita de todos los tiempos. Que es la Smith & Coat Lash Dance. Abajo voy a estar usando la Lash Accelerator Endless de Rimen. Ahora voy a aplicar el rubor de MAC en el tono Franklin Scarlet. Ahora el labial voy a usar el mismo de la semana pasada. El delineador es el Urban Decay 24-7 en el tono 69. Y el tinte es de Ofra en el tono Atlantic City. Lo más que me gusta de este tinte es que por más que uno coma como que se quede intacto. Los otros días que yo estaba hablando con ustedes en el carro acababa de salir de comer y todavía estaba puesto y no me lo había retocado ni nada. Es un éxito. Voy a usar el iluminador nuevo de la colección de Navidad de Kylie. Y voy a usar este de ella también que es mi favorito de todos los tiempos. Pero quiero probar el dúo. Se llama Santa's Wifey y Sexy Santa. Vamos a ver cuál es el iluminador. Ok, el iluminador es el Sexy Santa. Este que ven aquí. Ahora está enfocando. Este de arribita. Es bello, bello. Ahora para sellar mi maquillaje voy a usar también de la colección navideña de Kylie Cosmetics. Este que ven aquí. Supuestamente es iluminador, pero yo siento que es como si fuera matificante porque hace que mi maquillaje dure mate por mucho tiempo. No entiendo el por qué. Es de mis favoritos ahora y no he dejado de usarlo desde que me llegó. Es un éxito. Estoy usando protector contra el calor. Este se llama Flat Iron Ari. Creo que lo compré. Si no fue en Sally, lo compré en Amazon. Luego me voy a dividir el pelo en dos. Voy a comenzar con este lado, que es el que más pelo siempre tiene. La plancha maravillosa que voy a usar para hacerme las onditas es esta que ven aquí de la marca Kiposi. La compré en Amazon y es un éxito. Calienta bien brutal. Déjenme ponerla hasta el último. 450. Las ondas duran un montón de tiempo y no necesariamente tienen que tener el pelo corto porque yo también la he usado cuando tenía el pelo largo y eso. Y las ondas pues duran bastante tiempo. Pero obviamente si tienen el pelo más corto, es mucho más fácil de usar porque es bastante flaquita. Creo que tengo una pulgada. Miren esto. ¡Wow! Impresionadísima. Lo bueno de tener el pelo, no tan solo corto, yo no lo tengo corto, corto, pero así medio, que no lo tengo largo como lo tenía hace unos meses atrás, es que no le tengo que dar tanta vuelta a la plancha. Cuando uno lo tiene largo le tiene que dar tanta y tanta vuelta a la plancha que a veces las ondas no quedan bien. Quedan bien, pero tienes que tratar y tratar y tratar. ¡Vamos! 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 Ahora voy a usar las gotitas de Chi, se llaman Silk Infusion. Estas me encantan porque le dan mucho brillito al cabello y lo dejan como que bien suavecito. Miren qué bello se ve el pelo. Luego de eso voy a peinar el cabello. Luego de eso voy a echar ahora, o sea, voy a peinar el cabello. Y después de eso voy a usar el spraycito de L'Oreal para tapar las caritas. Este es el spraycito, por si acaso no vieron el otro video. Ahora para que se mantengan un poquito más de tiempo las ondas, voy a usar este spraycito de Chi. que tiene queratina. Lo que me gusta es que el pelo sigue siendo manejable y no se siente como que crunchy. Ahora voy a vestirme y les enseño mi outfit ya mismito, me estoy poniendo los aretitos. Son súper súper cute, bien navideñas. Ok, estoy sacando las cositas de la otra cartera porque voy a usar esta de Alexander Wang. Ok, de perfume voy a usar este de Mugler, se llama Aura. Huele bien rico, dulcecito. Este es el resultado final, estoy in love con mi outfit de hoy. Las botas y las medias ya yo se las había enseñado en el video pasado, son ambas de H&M. Las medias son de estas que son bien gruesas, que parecen leggings. Una muchacha me preguntó en Instagram, creo que fue, que dónde las había comprado y no le supe decir, pero ya descubrí que son de H&M. Los pantaloncitos cortos son de Diddy's. Solamente me costaron 3 dólares, son un éxito. Así bien navideños y el ugly sweater es de Amazon. Que aunque sigue siendo feo, me gusta el hecho de que es súper cute también. Dice ho, ho, ho en diferentes colores, tiene estos ojitos también que se mueven. Y el diseño de arriba fue como que lo más que me gustó porque aunque sea un sweater, en la parte de arriba tiene como que los hombros al descubierto y se ve como que sexy. Los aretitos son un éxito también de Amazon. Miren qué bellezas hay. La pulsera, la de Louis Vuitton, en plata. Yo la tengo en los tres colores, en rose gold, en oro amarillo y en plateada. Y la carterita, ya les había dicho, esta es Alexander Wan, la mini Rocky, creo que es que se llama. La que tiene los studs abajo. Bueno, voy a coger los juguetes y me voy yendo. Miren quién está aquí. Agatí, todo el mundo estaba preguntando por ti. La cumpleañera de mamá. Agatí cumplió 10 añitos. Sí, ya que soy grande, mamá. Adiós, ch Bueno ya se acabó la fiesta de navidad La pasé súper bien No sé si lo pueden notar Que la voz se me puso peor Pero yo creo que es porque está lloviendo Y cogí sereno Y pues no sé si me enfermé más No sé si es que solamente la voz Pero no me siento bien También tengo dolor de cabeza Así que les quería decir que Gracias por acompañarme en el video de hoy Espero que hayan aprendido algo Sobre el maquillaje Sobre lo de las uñas Sobre lo del pelo Las cositas que usé y eso Las voy a colocar en la descripción del video Por si acaso les interesó algo Si tienen alguna pregunta también Déjenme saber en los comentarios Para contestarles las dudas que tienen y eso O me pueden buscar en Instagram Que ahí como que yo contesto más rápido también Las quiero un montón Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!